Muchas expectativas se cifran en lo que será el evento astronómico del próximo 2 de julio, el eclipse solar total, que podría ser visto desde todo Chile. En las escuelas en principio, las autoridades de salud entregan lentes especiales. Vamos a ver que el sol, digo la luna va a tapar al sol y se va a formar el eclipse solar. Están emocionados, ¿cómo te lo imaginas? Va a campo. Era cuando la luna tapaba el sol. ¿Estás emocionado por el eclipse que vas a poder ver? Sí. Se aportan además recomendaciones, no tan solo a los recintos educativos, sino que también a la población en general, para evitar problemas vinculados a daños a la vista. Le estamos advirtiendo a los papás que también pueden mirarlo a través del vidrio que se usa para soldar, pero debe ser del número 12 hacia arriba. La verdad es que es bastante peligroso si ocupan otro medio, la verdad es que no hay ningún otro vidrio que sea especializado y que nos proteja. No se pueden ocupar los lentes de sol tradicional, no se pueden ocupar la radiografía, tampoco los vidrios ahumados, porque eso nos puede traer graves consecuencias como que se queme la retina, distintas retinopatías, incluso nos podría llevar a la ceguera. En el municipio indican que esta campaña de eclipse seguro se replica en otros recintos. Hay sugerencias técnicas sobre la materia que indican utilizar lentes especiales sobre la materia. Los que antiguamente presenciábamos otros fenómenos de la naturaleza, estábamos acostumbrados quizás a verlo de manera irresponsable. Hoy las sugerencias técnicas por parte del Ministerio de Salud indican que hay que presenciarlo con lentes especiales y por eso se le han entregado a los niños de los sectores percordilleranos, de Yancanao, de Roblería, de Chupallar, de Bellavista, de la Embalzancoa, de Pejerrey, lentes especiales. Tomar las precauciones es la consigna, sobre todo si la sugerencia siempre es evitar mirar directo al sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!